10 de la mañana con 3 de 3 minutos, seguimos en la central de informaciones, nos vamos ahora hasta Lurigancho, Chosica, estamos viendo que ha llegado el ministro de defensa, Jorge Nieto, está nuestra compañera Catherine Soto, adelante. Estamos actuando al mismo tiempo en la atención de la emergencia, pero también en la prevención para evitar que esto se... ¿Cómo estás, Tatiana? Así es, el ministro de defensa, Jorge Nieto, está supervisando los trabajos de descalmatación del río Huaycoloro, que hace casi una semana se desbordó y provocó grandes daños. Escuchamos su declaración. La zona del paso del agua, todo eso va a ser removido y vamos también a intentar hacer un lecho más hondo del río, de modo que como el puente es relativamente pequeño, tiene, qué serán, 5 metros, pero para el caudal del río, pues es pobre, no es poco. Entonces vamos a tratar de, dado que no podemos mover el puente, porque ya está ahí, vamos a hacer hacia abajo, una hondonada que nos permita que el cauce del río sea mayor. Estamos en medio para el RPP, ¿nos puede hacer un resumen, por favor, de los trabajos que se están realizando? ¿Otra vez? Bueno, lo que estamos haciendo aquí es ir a resolver las causas profundas del embalse que afectó toda esta zona de las Torres y Cajamarquilla. En el caso anterior, tratar de abrir, tratar de retirar las rocas que están ahí, tratar de abrir un cauce más profundo al río para que el agua, cuando viene en cantidades, pase y fluya por abajo del puente, que es un puente antiguo y tiene, digamos, un paso pequeño. Y en el caso que están ustedes viendo, lo pueden ver con sus cámaras seguramente, estamos trabajando para hacer lo mismo, tratar de sacar las rocas del río, hacerle un cauce más fluido y, como ha dicho el general, proteger las orillas, las veredas del río, de modo que podamos trabajar y que el agua fluya y no nos genere las complicaciones que nos ha generado. ¿En qué longitud se están realizando sus trabajos? General, de 5 kilómetros. Estamos trabajando de 5 kilómetros. Tenemos que empezar aquí para resolver este problema y vamos a terminar finalmente en el entronque del Huaycoloro con el RIMAC, donde vamos a hacer ese trabajo que les he dicho de quitar esa especie de muro natural de 3 metros, resultado de nuestro descuido. No hemos hecho el trabajo de desformatación en el momento adecuado. ¿Quién quiere llamar a la población para que no se arroquen bajos? A la población, a las autoridades, a las instituciones, a todos. Este es un momento de emergencia. Vamos a hacer luego los balances y nos sacaremos los ojos. Pero ahora necesitamos trabajar para resolver la emergencia y hacerlo lo más rápido posible y en eso tenemos que estar todos juntos. Y son declaraciones del Ministro de Defensa, Jorge Nieto. Aquí estas maquinarias están trabajando en esta zona. El trabajo de desformatación en el río se ha señalado que son 5 kilómetros de longitud en los que se está trabajando para retirarle las piedras y todo lo que pudiera ocasionar el desborde del río Huaycoloro. Bueno, como me está informando el general, aquí tenemos trabajando 80 hombres que están haciendo todo el trabajo que usted puede ver a lo largo del cauce del río. Y están trabajando 4 máquinas que tienen todo este aparato pesado para poder remover piedras, escombros y la propia acumulación de la avenida que ha venido en los últimos días. ¿Perdón? Hemos empezado hoy día porque se prestaban las condiciones para hacerlo, como ustedes ven, la avenida es poca, el agua crecerá en el curso del día, pero en este momento vamos a trabajar y creo que hasta el momento... Hasta el momento estamos, el clima nos está favoreciendo. Nos está favoreciendo. Tenemos que aprovechar esa oportunidad, ¿no? Para poder continuar. ¿Perdón? ¿Cuánto tiempo se va a realizar los trabajos? Bueno, vamos a acabar el trabajo hasta que acabemos el trabajo, es decir, hasta que descolmantemos el río y resolvamos el muro aquel que se ha formado de modo natural en el RIMAC, en el tronco y con el Huaycoloro. ¿Y en qué otro lugar se está trabajando? ¿En qué otro tipo de trabajo? Bueno, estamos haciendo trabajo en todos los lugares. En este mismo momento que hablo con ustedes, se está instalando el puente Bailey, que estaba a cargo del Ministerio de Transportes. El presidente ha estado ahí vigilando ese trabajo, pero estamos haciendo lo mismo en varios sitios del país. Entonces, hoy día tenemos una preocupación adicional, que es que a Chiclayo, además del agua que tienen en Posada, que hemos enviado una cantidad enorme de bombas, el día de hoy, en la madrugada, llegó la más potente, que es una bomba muy grande, que hemos enviado por carretera, porque nuestros aviones no la podían cargar porque era muy pesada y muy grande. Estamos con el tema de desaguar la ciudad de Chiclayo. Pero al mismo tiempo, tenemos ahora un problema que la gente no tiene agua para beber, para cocinar. Entonces, estamos resolviendo ese tema, estamos acopiando, les hago el llamado, que se comuniquen con la gente de Indesic, todos los que quieran colaborar con agua para consumo humano, botellas, bidones, etc., tapados, cerrados, para llevarlos a Chiclayo. Y estamos evaluando también la posibilidad, otras posibilidades para poder potabilizar agua de mar allá en la zona, a través de los instrumentos que tenemos. Es un tema que voy a evaluar con el jefe del comando conjunto para ver si es viable esa solución. Entonces, agentes de Ejército, ¿está llegando a estos lugares, digamos, para no haber ocurrido en esa zona? Los tres institutos, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina, estamos trabajando todos juntos, de manera conjunta, como nuestro comando, comando conjunto, estamos trabajando para resolver esta situación. En este momento, lo prioritario es resolver la emergencia. Ya luego veremos todos los problemas que hemos ido descubriendo en el camino, y que probablemente nos van a motivar a plantearle al Congreso la discusión de una ley que reorganice el conjunto del sistema de prevención y de acción de riesgo y de emergencias. ¿Usted justamente va a ir en estos días a la Comisión de Defensa? Mañana voy a ir a la Comisión de Defensa del Congreso a las 10 de la mañana. Me han invitado para justamente dar cuenta de estas tareas. Hubiera preferido estar en Chiclayo desde primera hora, pero, pues, el Congreso me cita, entonces, a mí, vamos a tomar tiempo. Puede ser básicamente un informe. Ya más adelante, cuando tengamos todo preparado, como lo hicimos en el caso de la ley de ascenso militar, nosotros no estamos, digamos, ahora como autoridades en la generación de críticas, sino en la generación de soluciones. Y colocamos, junto con los institutos armados, la Marina, la Fuerza Aérea y el Ejército, una ley para resolver el problema que ahora esté en manos del Congreso, que tendrá que tomar las medidas que necesita. Y lo mismo vamos a hacer en relación a este problema. Señor ministro, por otro lado, el presidente de la República también es como aquí. Bueno, más allá del puente... La consulta por la presencia del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, quien no dio declaración a la prensa, tampoco con ningún pronunciamiento. Se le consulta si es que eso se debe a la que entró a la política. Bueno, el presidente, como todos nosotros, estamos evaluando la situación en el terreno, estamos saliendo a observar lo que está pasando en cada uno de los sectores. Tenemos, por supuesto, información. En el caso nuestro, el presidente nos ha instruido para activar el Comité de Emergencia Nacional, que está situado en el Ministerio de Defensa. Ustedes, creo que el día de ayer, el domingo, han podido conocerlo. De modo que estamos trabajando con esfuerzo. No hay ningún temor a ningún otro terremoto, o ningún otro sismo, o ningún otro huaico. Nosotros estamos, si esa es su pregunta, estamos convencidos en la lucha contra la corrupción. Estamos absolutamente convencidos. Estamos apoyando al Ministerio Público y al Poder Judicial para que desarrolle su trabajo hasta donde tenga que llegar. No tenemos nada que esconder. Hay un viejo refrán. El que nada debe, nada teme. De modo que no tiene nada que ver con eso. Es parte de las tareas y los trabajos que están haciendo. Muy bien. Gracias. Tienen que hacer declaraciones del Ministro de Defensa, Jorge Nieto, quien ha llegado a esta zona del río Huaycoloro para supervisar estos trabajos de descolmatación. Son cinco kilómetros los que se está limpiando, descolmatando, porque, como ustedes ven, esta causa es bastante estrecha y lo que provoca es que cuando hay estas lluvias intensas, cuando viene el huayco, eso provoca que el río se desborde. Es lo que ha pasado hace casi una semana aquí en esta zona de San Juan de Lurigancho. Esta es la información que tenemos, Tatiana, a esta hora de la mañana. Adelante.